Buenos días, mire pues aquí este señor, Antonio Lara, me ha consultado antes de grabarnos y nos requiere para decirle qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Pues mire, es muy sencillo, viendo la situación y habiendo estudiado la situación política en España nos hemos dado a cuenta algunos ciudadanos de que realmente no somos nada más que un carnet de identidad. Y somos meros pagadores de un sistema político que nos depreda. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque es algo que está sucediendo y objetivamente ustedes pueden comprobarlo. Que se han subido la luz en un 60% en cuestión de dos meses y no quieren verlo, es su problema. No podrán esconder la cabeza bajo la tierra por mucho tiempo. Además de conocer la situación actual, ustedes deben de conocer de dónde venimos. Actualmente el régimen político que está instaurado en España viene del régimen denominado del 78. Una transición hacia una supuesta democracia que no fue tal. Eso se hace estudiando e investigando un poco. Tienen ustedes móviles y todas las facilidades para hacer y descubrir cuál es la causa de sus problemas. Si no quieren hacerlo, es su problema. No van a poder seguir con la cabeza debajo de tierra por mucho tiempo. El futuro de sus hijos, el futuro de su familia y el de ustedes mismos está en compromiso total y absoluto. Oigo por ahí que hay unas élites mundiales y unos estados supranacionales y unos entes supranacionales que controlan la política en España. Tienen ustedes razón. No les falta razón. Pero el problema está aquí en España y es que esas élites políticas pueden comprar a sus políticos, aquellos que ustedes adoran, aquellos que ustedes votan, todos cada cuatro años, con los que ustedes colaboran. Sí, usted colabora también con este régimen de pensamiento y de acción. De pensamiento porque se somete al dominio de unos dominantes que usted no ha elegido por representación ni tiene control político de ningún tipo. ¿Y qué significa el control político? Simplemente es controlar aquello que hace que normalmente se mueve con el dinero de sus impuestos. Usted es un irresponsable que lo sepa. Usted es responsable que lo sepa de su familia y del futuro de su familia. No podrá seguir escondiendo la cabeza debajo de la tierra por mucho tiempo. Porque esto está llegando a un nivel de declaración en el cual podemos ir a peor. Corte usted, empiece a saber el por qué ocurre esto. Mientras usted tiene el voto en la mano, usted es soberano. En el momento que usted deposita el voto en la una, ya es usted un esclavo de los partidos. Porque aquí no estamos viviendo en democracia. Aquí le estamos viviendo una partitocracia. Usted le da el voto y los partidos, el jefe de partido, es el que hace aquello que crea conveniente sin tener necesidad de usted hacer nada ni pueden dominarlo haciendo lo que ellos quieren. Porque el jefe de partido es el que manda. Tiene que observar que en el momento que es la votación, el jefe de partido les dice que voten uno, dos o tres. Entonces no hay democracia. Eso es lo que nos está ocurriendo. Por eso la única forma de salir de ello es salirnos de esta partidocracia. No votar, deslegitimarlo. Si deslegitimas el sistema, realmente pondremos un sistema en el cual tengamos una representación. Si nosotros tenemos una representación y elegimos a nuestro diputado de distrito, realmente podremos, realmente, hacer unas leyes de acuerdo a lo que opina el pueblo. No lo que opina el jefe del partido. Así que estamos desde el 78, porque hay que derrogar el estado de partido que se instauró en el año 78. Trevijano lo explica muy bien. Nada más que entrar y buscar vídeos de Antonio García Trevijano y lo comprenderán perfectamente. En el momento en que usted ya lo sabe, ya usted es culpable por ello. Tanto por omisión como por votar.